¿Quieren otra? ¿Están reales? Todas las baby quieren Todas las baby Aquí pasamos moñas por el BSC Las putas hacemos tan fácil como el GTA Te siento acá del pepe que pedí a nivel El PR y el legal, yo firmé la ley Fumando como esto, no es que vizca Las putas quieren Tengo un batón como el de la tizca Dos felices que la vizca Tú estás haciendo yo, lo hice primero Pero ese novio tuyo es medio culero Yo ando por New York con un par de cueros Sube, sube Yo tengo agricultores como pico Los ojos rojos como el chambulín Hoy se me olvidó beberme la Rita Lee Pero la 602 Súbense por arriba conmigo, latino, latino, latino Tengo un beato de coronavirus, El judío fue a caro de tutto Lo que te quiere Tuana baby le quiere Lo que te quiere Lo que te quiere Vivi, 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 con las putas que eres culo No prendo y no pierdo en el mundo Y floto cada vez procura Es que sueño que voy en la nave, nadie No corromo nada de nadie, nadie No confío en nadie, nadie Porque aquí no se sabe Sabe ¿Cómo dicen? Bien, bien La lina yo la compro y llegan por Fedex Trae oriente el paquete de Nets de Big Express De celular traqueo con el DPS Y el Chimin se lo cobra por el Bowet to Ex Que tiene un guillet de bichote y lo que fuma es regular Sintéticas de esas que venden por aquí en los puestos legales Que le baje la mama y que pa' que no venga a flotear Que semo millonario acaba de comprar por la crepa a sembrar Vito a tu cara y me quiere matar La vida es una y la tengo que aprovechar Bueno, eso es todo, señor O será real Cuando te irme pa' otro mundo, te quiero probar Cuando cuando para yo no se pa' donde voy Si pa' el cielo paredes que no me que donde estoy Mi cara vuelve mañana solo 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 sube Amigos súbalo, súbalo, súbalo La verdad es que se llega Pero no tengo Tiene que Tiene que No cante, quiere Tiene que Tiene que Los valientes quiere Tiene que Tiene que No cante, quiere Tiene que Tiene que Que Dios me los bendiga 15 de septiembre sale el álbum más esperado Traficantes Los quiero y los amo Un agullo latino Un agullo latino